Y precisamente para ampliar el caso Telmo, porque muchos en casa son practicantes, son personas que trabajan de manera pre-profesional, están de repente siendo maltratados por sus jefes. ¿Qué hacer? Estamos ya enlazados vía Skype con el abogado laboralista Germán Lora, quien por supuesto nos va a detallar el paso a paso. Doctor Lora, bienvenido a Edición Matinal, ha escuchado usted el audio. ¿Qué hacer, por ejemplo, si en casa está trabajando también como practicante y su jefe directo lo maltrata de esta manera, no una agresión verbal? Buenos días. Yo creo que como correctamente lo decía el informe, deberíamos buscar y quizás obligar a las entidades que reciben practicantes a que tengan un canal interno de comunicación ante cualquier tipo de estas denuncias. Es decir, el practicante a veces tiene una relación muy cercana en el sentido profesional, en el sentido de capacitación con algún abogado que a veces excede sus facultades, las facultades o obligaciones que tiene de capacitar al practicante y no siente apoyo de la institución. Entonces yo creo que una solución interesante, una alternativa es que dentro de la ley de modalidades formativas, porque existe una ley que regula las modalidades formativas, dentro de ellos la práctica pre-profesional, se obligue a las entidades que reciben practicantes a que tengan un canal interno de denuncia ante cualquier tipo de este maltrato o físico o moral, como ha sucedido en este caso. Ahora, lo que es un poco difícil, ¿no, doctor Lora? ¿Por qué al mismo practicante o trabajador pre-profesional le daría miedo denunciar al interior de la misma empresa? ¿Qué otro mecanismo es lo que debe de seguir? Porque muchos callan incluso por ese temor. Sí, pero en relación a tu pregunta, eso debe cambiar, ¿no? Ya los jóvenes de hoy no somos los jóvenes de antes, que de alguna manera soportábamos ese tipo de actuación un poco fuerte por parte, y a veces maltratadora, por parte de los jefes de práctica. Lo segundo que puede hacer un practicante, el practicante tiene todas las posibilidades, y eso es lo segundo que quería mencionar, el practicante tiene todas las posibilidades de acudir ante una denuncia por parte a Zunafil, es decir, dentro de la protección que la Superintendencia Nacional de Fiscalización del Trabajo tiene facultad, está la de proteger también las relaciones pre-profesionales, pre-laborales, y entonces puede solicitar una denuncia para ello. Claro, lo más adecuado en todo caso, de acuerdo a su especialidad y a su conocimiento, es que recurra entonces a Zunafil para que de alguna manera también se proteja su trabajo y no quede despedido. Lo que pasa es que ahí entramos en un terreno un poquito complicado, porque los practicantes tenemos que entender que no son trabajadores. La misma norma de practicante, la misma ley de modalidades formativas establece que la relación que tiene un practicante con el instituto, la empresa, el estudio de abogados, no es una relación laboral, por lo tanto no hay una protección o una estabilidad laboral. El practicante puede irse de la organización en cualquier momento y la organización puede prescindir del practicante en cualquier momento. Entonces, más que proteger su estabilidad, porque no la tienen, es proteger su dignidad como practicante. Como persona y como trabajador, ¿no? Ahora, ¿qué métodos o qué pruebas debería tener esta persona afectada para que su denuncia proceda? Bueno, los típicos medios probatorios, ahora que todo es grabación, alguna grabación o un audio por WhatsApp, como se acaba de evidenciar, cuando hay ese tipo de insultos, una prueba importante también es los testigos, gente que conozca de la situación del practicante. Entonces, hay muchos tipos de pruebas que pueden unirse, juntarse, para poder evidenciar este tipo de maltrato. Ahora, en redes sociales, le comento, doctor Lora, las personas están preguntando mucho cuáles son los derechos que tiene el practicante y el sueldo que debe recibir. Por ejemplo, porque lo que nos están contando precisamente los usuarios que están conectados y viéndonos también vía ATV.pe, es que muchos incluso solo reciben pasajes y no un sueldo fijo. ¿Cuáles son sus derechos? ¿Qué sueldo deberían tener? Ese es un punto, el que ha tocado es un punto importante. Los jóvenes en prácticas pre-profesionales o profesionales deben tener claro que existe una ley que regula su situación, que es la ley de modalidades formativas. La llamada ley Pulpín, ¿no? Como le decían. No, la ley Pulpín estaba dirigida a trabajadores. Los practicantes no son trabajadores, son jóvenes en capacitación laboral previa a ser trabajadores. Existe una ley que expresamente establece que su relación no es laboral, es decir, que no se aplican las normas de cualquier trabajador del régimen laboral. Es decir, su relación solamente se rige por esa ley de modalidades formativas. ¿Y qué derechos tienen? Y es una excelente pregunta para poder aclarar. Tienen derecho a una subvención mínima de 930 soles, es decir, equivalente a la remuneración mínima vital. Es decir, cual todo practicante tiene que percibir una remuneración mínima o una subvención mínima equivalente a 930 soles hoy. Claro, y que quede claro que es una subvención mínima, como usted bien lo está diciendo. Es decir, menos de eso no le pueden dar. Lo mínimo debería ser 930 soles. Puedo darle menos de eso si no cumple con la jornada máxima, segundo derecho. Los jóvenes en modalidades formativas tienen una jornada máxima de prácticas. En las prácticas preprofesionales la jornada máxima es de 30 horas a la semana, como máximo. No pueden estar 48 horas, pueden estar máximo 30. Entonces, si yo tengo una jornada de 30, me tienen que pagar 930. Claro, que pueden ser 5 horas diarias por un trabajo de 6 días. Correcto. Y si tengo menos, si tengo 2 horas, 3 horas diarias, me pueden pagar proporcional. Pero si cumplo con la jornada mínima, la subvención mínima son los 930. Uno. Dos. Cada 6 meses, no en julio y en diciembre, sino cada 6 meses, reciben media subvención, medio de la subvención, la mitad de 930 soles. Medio sueldo. Medio sueldo lo reciben como una especie de gratificación. Pero cada 6 meses, no en julio y en diciembre, como en el régimen general. Y esto para que quede claro, los practicantes que, por ejemplo, tienen 3 meses y llega julio, que es la gratificación para todos los trabajadores. Ellos no tendrían derecho a esta subvención, que es la mitad del sueldo. Correcto. Correcto. Si yo entré en marzo, recibiría en septiembre reciente, por ejemplo. No recibiría en julio. Correcto. Después, cada año, cada 12 meses de práctica, tienen 15 días de licencia subvencionada. Es decir, vacaciones. Tienen derecho a un seguro de accidentes y enfermedades como consecuencia de su práctica preprofesional. Tienen derecho a un certificado de prácticas al finalizar la relación. Claro. Y tienen derecho, en la línea de lo que estamos conversando, a una formación y capacitación adecuada, ¿no? Y no la que hemos visto que se recibe. Y cada año, me dice usted, ¿cuánto tiempo de vacaciones? ¿15 días? 15 días subvencionados de licencia, sí. 15 días. Perfecto. Ha quedado clarísimo, entonces, el tema de los derechos que tienen que tener los practicantes. Entonces, absolvemos la consulta definitivamente de que muchos incluso dicen que no les están dando más que solo pasajes. Lo otro y para finalizar es, bueno, ya es una pregunta también que nos vienen haciendo, ¿no? ¿Cómo queda la persona que llega a denunciar este hecho? Muchos temen incluso, de acuerdo a los que nos comentan en redes sociales, que, por ejemplo, en el caso de Telmo se ha viralizado y que, por esto, no pueda ser contratado en otras empresas. Yo lo que creo es que, como queda definitivamente, como le comentaba hace un minuto, los jóvenes en prácticas preprofesionales no tienen una estabilidad laboral, ¿no? Entonces, y además, yo creo que un joven que hoy tiene posibilidades de moverse más fácilmente en el mercado laboral, bueno, hoy, hasta antes de la pandemia, era mucho más fácil moverse en el mercado laboral, no debe aguantar ese tipo de tratos y tendría toda la facultad de resolver su propio convenio e irse a trabajar a otro sitio. Yo no creo que en otros sitios, por el maltrato recibido, no deba ser tratado. Definitivamente, yo creo que más bien el valor de haber tomado la decisión de extinguir su relación por una forma de tratar de sus jefes le da mucho valor a la persona, ¿no? Y eso es importante lo que menciona usted, porque no hay que volver como algo normal este tipo de trato a los practicantes en diferentes empresas. Muchísimas gracias, doctor Germán Lora, por aclararnos el tema. Y bastante importante lo que nos viene diciendo, ¿no? Solo para cerrar, ya lo saben, al cumplir un año de prácticas, 15 días de vacaciones, tienen derecho a seguro, a su certificado de prácticas, a un sueldo mínimo de 930 soles y que cumplen la jornada laboral de 30 horas a la semana y cada seis meses, además, también recibir una bonificación que tiene que ser la mitad del sueldo. Ahí están los derechos, entonces, vamos ahora con otro tema y con Paco Baza.